Este cariño hermoso es un Packard de 1930 y coincidentemente es del mismo año, 1930, en el que introducimos a Motorola al mundo. Todo comenzó a orillas del Mississippi, en Quincy, Illinois, cuando el joven Wavering y un amigo tuvieron una idea brillante que convertiría un taller en una compañía y esta en un gigante de las comunicaciones. Paul Galvin y su hermano Joe imaginaron lo que se convertiría en uno de los mercados de comunicaciones más importantes del mundo y construyeron una compañía, Motorola. Producir el primer radio para automóviles fue un enorme desafío. Los equipos eran pesados y el motor los interfería con ruidos. Tenían antenas complejas y baterías. El equipo de Wavering logró que un radio funcionara en un automóvil en marcha. El automóvil significaba movilidad y el radio significaba comunicación. Juntos convirtieron un conjunto de pueblos y ciudades en una nación que abarcaba todo un continente. El radio permitía enviar y recibir información al instante y en cualquier lugar. Fue el comienzo de lo que ahora denominamos electrónica. Motorola ayudó a modernizar la policía con radios bidireccionales móviles, algo realmente revolucionario en 1930. Hoy los radios están en todas partes. Son teléfonos celulares, localizadores, transmisores portátiles o simplemente radios de dos vías. Todo comenzó con las primeras unidades policiales. En la década del 30, los radios Motorola eran armados a mano. Es más importante para mí para hacer un buen trabajo, y que no hubiera ningún problema de que ninguna de las unidades sea capaz de usar. Cuando terminé mi trabajo, fue un maestro para mí. There was something about the Motorola spirit, if you will, or the Motorola family, that made everybody want to do their best. Everybody that worked for Motorola was part of the family. I think the spirit came from the Galvins themselves. Virtually all of them were the kind of people that had good values, they had senses of responsibility. It seemed that everywhere we turned, virtually everyone had some very significant value that they contributed. Antes de desatarse la Segunda Guerra Mundial, Paul Galvin viajó a Europa. Allí vio el creciente poderío militar y percibió la inminencia de una guerra. Galvin pidió a los ingenieros de Motorola que desarrollaran sistemas de comunicaciones confiables para el ejército de los Estados Unidos, aunque el gobierno aún no estaba interesado en ellos. Los hechos demostraron que Galvin tenía razón. De inmediato, Motorola comenzó a fabricar unos 130.000 radioreceptores portátiles de guerra, la unidad emisora y receptora más pequeña y resistente del mundo. Poco después, Motorola desarrolló el Walkie Talkie, un equipo con mayor alcance y claridad en la banda de FM. El trabajo de Motorola para el gobierno fue la base de los sistemas de posguerra, como el de Ford en River Rouge, que enlazaba todos los departamentos de la fábrica más grande del mundo. Tras la guerra, Motorola fabricó nuevos productos de consumo, dinámicos y altamente competitivos. Su experiencia se transformó en su principal ventaja en la era de los transistores y la televisión. En mi opinión, la televisión ha realmente llegado a la edad. No es más un medio medio de entretenimiento, sino que ha sido un gran factor importante en influenciar la opinión pública. ¡Motorola! El mejor manufactura electrónico del mundo presenta... Paul Galvin jamás imaginó cómo crecería su compañía con la introducción de los nuevos y poderosos componentes electrónicos denominados semiconductores. Buenas tardes. ¿Cómo querías que un un teléfono portable teléfono que te llevar a la calle o a picnic? Aquí es lo que podría parecer. Interesante? Muchos son. Pero, claro, no ha sido inventado todavía. Somos día, por lo que será, con el ayuda de este pequeño marco de la futuro, el transistor. No era algo que tenía dinero para la empresa entonces. Era una nueva tecnología. El hecho de que la empresa esté en el negocio hoy refleja la influencia de una persona. Dan Noble. En el equipamiento del futuro, el sistema electrónico completo será una asamblea de un pequeño número de circuitos integrados en vez de la asamblea de un gran número de resistores interconectados, condensores, coales y transistores. La nueva división de Phoenix debió fabricar semiconductores económicos. En esa nueva industria, las técnicas y las tecnologías se desarrollaban mientras se construían las fábricas. La capacitación en el trabajo se transformó en invención en el trabajo. Un día, Mine and Lincoln and I were over at Montgomery Wards. Tiene un diseño de diseño de diseño de diseño de diseño de diseño. Y todos los dos mirados, y todos los mirados con los mismos ideaes. En ese momento, la motion de la designación de diseño de diseño puede simular la motion de la diseño de diseño de diseño y ponerlo en el diseño de diseño de diseño en la estripe. later on Motorola was not satisfied that it could make a transistor for a dollar the leader of the semiconductor division said to his troops hey guys how long you think you're going to get a buck a piece for these somebody's going to figure out how to make them for 10 cents why don't you he was right it paid off and Motorola ended up as world leader in the high volume manufacture of transistors because it developed a new way of making them en 1974 Motorola ya era líder en tecnología gracias a los semiconductores dejaba de ser un simple productor de bienes de consumo esos pequeños productos generaron enormes cambios jamás imaginados en el destino de la compañía la era espacial para nosotros comenzó con el Explorer luego el Ranger transmitió por radio imágenes de la superficie lunar los viajes tripulados alimentaron nuestro espíritu y nuestra imaginación Motorola fue parte del programa espacial desde su creación las palabras de los astronautas se transmitieron con radios Motorola entre ellas las palabras de Neil Armstrong Motorola instaló equipos en todas las naves espaciales incluso el primer radio para automóviles que llegó a la Luna hoy Motorola vuela en el transbordador espacial con equipos de comunicaciones tan refinados y confiables que la Tierra parece estar extremadamente cerca las ondas no tripuladas tienen enlaces de datos que comunican valiosos descubrimientos a la Tierra los radios Motorola fueron los enlaces del Viking y el Voyager la paciencia era una virtud de los ingenieros del Voyager solo después de 15 años el proyecto comenzó a dar frutos por el tiempo que llegas a los 3 millones de miles recibes señales un millón de veces menos sensibles que en un radio típico AM-FM la mayoría de las personas se familiarizan con la luz de 100 watts eso es el poder que consume todo el radio y todo el link de comunicación te da una idea de la tecnología que uno tiene que usar para poder comunicar a estas distancias décadas del 70 y el 80 la tecnología de semiconductores y microprocesadores era el núcleo de nuestra compañía estos milagros en miniatura y su software de control ya estaban en todos los productos Motorola como en los equipos electrónicos que controlan el automóvil moderno Motorola introdujo localizadores con mensajes por radio en la década de los 80 el radiolocalizador Bravo que mostraba el origen de la llamada fue primero en ventas en todo el mundo hoy los localizadores Motorola reciben un correo electrónico y texto computarizado motorola fue una de las primeras empresas que pensó en los teléfonos portátiles 15 años y 150 millones de dólares después Motorola lanzó el sistema celular Dynatac la tecnología es celular porque el servicio se presta en áreas pequeñas denominadas celdas en 1989 el teléfono celular Microtac unió el diseño miniaturizado del microchip con los viajes de negocios en la década del 90 el teléfono de bolsillo StarTAC continúa esa tradición motorola 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 cell phones have become the world's standard and cellular systems are being installed on every continent in every corner of the globe today the motorola family knows no borders and the transnational workforce enriches the spirit of the company desde radios para automóviles hasta teléfonos celulares motorola ha sido líder invirtiendo en gente y tecnología para mejorar la forma en que vivimos y trabajamos el nuevo capítulo en la tecnología del mañana es el sistema Iridium con el sistema Iridium no hay límites varios satélites en órbita amplifican las señales de un teléfono portátil y las envían a cualquier otro teléfono en cualquier lugar las comunicaciones globales son el destino constante de motorola para recibir mensajes sin que importe la distancia por todos los medios y sin barreras microelectrónica radio satélites motorola posibilita el nacimiento de un mundo inalámbrico un especialista en desastres coordina ayuda en Bolivia con un teléfono inalámbrico en el Cairo un conductor rastrea un paquete hasta Connecticut con un enlace de datos desde la Antártida un científico llama a California para obtener datos sobre la capa de ozono un piloto de rally transmite a Suecia el rendimiento de un motor en el Sahara un equipo en China organiza una videoconferencia con expertos de Hong Kong y Hawaii capacidades de comunicación para un mundo más productivo más cómodo más ameno este es el legado de Motorola una compañía con historia tradiciones y valores que le han llevado a innovar crecer mejorar y triunfar y triunfar